Bueno, ahorita pues como todos ya sabemos, ¿verdad? El Frente Frío recientemente empezó esta semana. Sí nos ha ayudado bastante. Nosotros ya estamos preparados desde por ahí de mediados de agosto, septiembre por ahí, que nos empezó a llegar la temporada de otoño-invierno aquí dentro de la tienda. Lo que es la ropa, pues sí, hemos visto un repunte esta semana y esperamos que ahorita que se acerca la quincena, pues la gente venga y nos adquiera nuestros productos, ya que contamos con chamarras, chalecos, sudaderas, de todas las tallas. Tenemos ropa para toda la familia, desde bebés de cero a seis meses hasta ropa tallas extras, que nuestras tallas que manejamos más grandes son las tallas 3X, en caso de dama y caballero. Hemos visto un repunte en la venta, con este Frente Frío la gente ha venido a comprar, pues lo que más estamos vendiendo ahorita es la chamarra en invierno pesado y pues dentro de lo ligero lo que es los suéteres, sudaderas y manga larga. Más o menos como en un 40% de lo que habíamos estado vendiendo antes. Ahorita tenemos ya poca rebaja de verano de la mercancía de lo que es temporadas anteriores, mangas cortas, tenemos poco, pero sí tenemos todavía, tenemos descuentos desde un 30% hasta un 70% de descuento en todos los departamentos.